Hermanos, es un tema hermanos de suma importancia, por cierto, la penúltima parábola que Cristo le dio a sus discípulos porque la última parábola es la parábola de los talentos, a uno se le da dos talentos, a uno se le da cinco y a uno se le dio uno, usted sabe la historia, verdad, pero aquí es la última parábola, esta es la penúltima parábola una parábola que Cristo le da a la iglesia, a los apóstoles, a fin de que los apóstoles siempre se mantuvieran despiertos se mantenieran vivos, se mantuvieran a la expectativa de todo lo que iba a acontecer en esta tierra y empieza Jesucristo con esta parábola dando una tremenda enseñanza, una enseñanza mi hermano que pone a temblar a cualquier tibio que está dentro de las iglesias, una enseñanza que pone a temblar a cualquier mentiroso enmascarado que está dentro de las iglesias porque estos son los temas que ponen a temblar a cualquier pícaro que anda con una Biblia bajo el brazo estos son los temas que ponen a temblar a cualquier pastor tibio que está metido en las iglesias estos son los temas que nos hacen entender que al final cristiano no es aquel que tiene una Biblia cristiano no es aquel que canta, cristiano no es aquel que predica, cristiano es aquel que vive conforme al corazón de Dios de que sirve que tengas una Biblia, que cantes y que prediques pero si eres un pícaro sin vergüenza en la colonia donde tu vives entonces Jesús empieza con la enseñanza y le dice a sus apóstoles el reino de los cielos será, no dice que es porque será en el día en que Cristo venga a traer a su pueblo y dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo aquí es donde Cristo empieza dándole la enseñanza a sus discípulos haciéndole entender como tiene que ser la iglesia delante de los ojos de Dios amén, aleluya, gloria a Dios en Israel una virgen es una mujer hermanos que se guardaba pura hasta el día del casamiento una mujer mi hermano que no podía el hombre tocarle sus partes íntimas a esta mujer sino hasta el día en que este hombre llegaba a casarse con ella para poder tener relaciones sexuales y si la mujer lograba acometer fornicación es decir, si la mujer llegaba a tener relaciones sexuales antes del matrimonio algunos saben cuál era el pago para esta muchacha o para este hombre inmediatamente dice la Biblia los ancianos sacaban a esta parejita y fuera de la ciudad los mataban a pedradas o les prendían fuego ese era el pago para una muchacha que no guardaba su dignidad hasta el día del casamiento entonces por eso Jesús recoge este pensamiento recoge esta idea y dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes si el que como Cristo está comparando a su iglesia la está comparando como una porque estas vírgenes representan la iglesia y cuando yo veo estos versículos me pongo a pensar donde irán a terminar aquellos pastores tibios que se han acomodado con un evangelio a medias me pongo a pensar donde irá a terminar aquella gente que no quiere servir a Dios con cuerpo, alma y espíritu eso es lo que me preocupa donde irá a terminar esta gente gente que se ha conformado y ha pensado y ha creído que a Dios no le importa el físico sino solamente el corazón eso es lo que me preocupa de esta gente que irá a pasar con estos pastores tibios que irá a pasar con estos cristianos tibios que no quieren vivir una vida digna una vida recta saben cual es el problema que el diablo se ha metido en mucha gente y hoy hasta los púlpitos han agarrado para auto justificarse en los púlpitos usted escucha gente que dice hermanos si aquí no hay ningún bueno en esta tierra será malo usted o el diablo y arrepienta antes que se lo lleve la muerte para el mismo infierno si aquí no hay ningún bueno hermano aquí haciendo la lucha estamos el único bueno es Dios hermano es más algunos más endemoniados dicen si ni Cristo fue bueno el Señor reprenda al diablo hermano Jesucristo fue sin mancha y sin mácula hasta que llegó a la cruz y sigue siendo sin mancha si usted es un cochino pícaro no se auto justifique detrás del púlpito diciéndole a la gente que aquí no hay ningún bueno si usted es el sinvergüenza arreine su vida con Dios pero no pervierta la novia de Jesucristo hermano dice la gente aquí aquí haciendo la lucha porque no ordena su vida con Dios vieja sinvergüenza pícara usted cree que porque todos son adúlteros todos somos adúlteros usted cree que porque hay fornicarios todos somos igual no mi hermano aquí en esta vida si el que está a su lado está pícaro corrompido usted aprenda a ser un cristiano diferente usted aprenda a ser esa novia virgen que Cristo quiere si el que está a su lado no tiene nada con Dios aprenda usted a ser esa virgen pura que Cristo viene a traer porque esa es la iglesia hermanos pírenme aleluya porque el novio se llama y las bodas dice la Biblia en Apocalipsis ya están preparadas porque ahorita Cristo es el novio mañana va a ser el esposo y ahorita la novia está haciendo todo lo posible de convencer al novio ahorita la novia se está guardando para convencer al novio porque el novio que es Cristo Jesús no viene a traer una novia cualquiera Cristo no viene a traer una novia que hoy le dice que lo ama y mañana se revuelca con el diablo Cristo no viene a traer una novia que hoy dice papito te amo y al rato está quemando cuetes Cristo no viene a traer una novia que hoy dice Señor te amo y al rato está participando de fiestas del mundo Cristo no viene por esa novia Cristo pide por una novia que se guardó hay pastores de endemonía donde por aquí cerca no quisieron venir porque saben los hijos del diablo que están más torcidos que esa carretera que va a pasear no vayan a ir ahí hermanos porque si hombre solo regañar viene esta palabra no es regaño para la iglesia esta palabra es regaño para los cabros esta palabra no es dura para las ovejas esta palabra es martillo para los cabros esta palabra no viene a ofender al que está en el camino recto esta palabra viene a ofender a los endemonios que están en la iglesia entonces empieza Cristo dice así será en aquel día la iglesia que es una virgen que se guardó pura que aunque viene navidad viene semana santa viene día de la madre viene no se mantiene recta porque la carne hermanos la carne insiste que uno vaya al mundo la carne insiste que uno peque la carne insiste que uno haga salvasura la carne pero el espíritu dice no lo hagas por eso dice Galatas 5 16 que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne y es un pleito terrible pero el que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu y el que es de la carne se goza y hace las cosas de la carne entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes cheque usted esto que las diez eran vírgenes las diez tenían lámpara cierto o no cierto ojo con esto las diez eran virgen las diez tenían lámpara cierto o no cierto y las diez se fueron las vírgenes representan la iglesia mientras que la lámpara representa por eso compre su biblia no sea sinvergüenza hermano no sea agarrado compre su biblia 30 quetzales vale una biblia en el mercado no sea agarrado hermano teléfono carga de 50 a 100 quetzales y porque no compra biblia y si tiene su biblia cargue su biblia no sea como esos viejos mañosos que dicen no hermano yo no necesito la biblia aquí la cargo mentira del diablo si la cargaran aquí y la cargaran aquí también la cargaran en sus manos y no le diera vergüenza de andar su biblia porque hay gente que no carga biblia porque le da vergüenza que lo miren que anda con una biblia porque como saben que es un viejo pícaro mañoso sinvergüenza pero aquel hombre que vive la palabra hermano no le da vergüenza andar con su biblia porque el evangelio es poder de dios y aunque la gente le diga lo que le diga ese siempre carga su biblia pero no solamente la carga en un morral la carga implasmada en tu corazón porque de que sirve que andes tu biblia en ese morral de que sirve que tengas la biblia más grande en tu casa si el diablo también lo tienes encaramado en la nuca alguno no le gusta que uno mencione el diablo ¿sabe por qué? porque como es el papá de ellos ¿va que usted se enoja cuando están hablando mal de su papá o que sea? ¿a que sea? ¿sí? ¿usted cree que a mí me va a gustar que hable alguien mal de mi papá? me enojo y lo mismo pasa en el evangelio cuando yo veo que un cristiano está torcido y están hablando mal de él ¿sabe por qué? me molesta porque yo sé que no están hablando de él están hablando mal del evangelio y así hay mucha gente cuando uno menciona al diablo se enoja porque están hablando del tata de ellos por eso es que algunos dicen aquel uno por no mencionar al diablo aquel uno es aquel cuate será su cuate hermano entonces dice la biblia hermanos que las diez vírgenes hermanos tomando su lámpara porque la lámpara representa la palabra pero la palabra dice de Euteronomio 6 6 tiene que estar guardada en el corazón porque entre más palabras tengan el corazón menos probabilidad que entre basura en su corazón entre más vacío esté su corazón más probabilidad que entre basura en su corazón porque cuando hay palabra en el corazón hay temor delante de Dios hermano cuando usted tiene palabra de Dios en su corazón usted tiene temor delante de Dios ¿sabe por qué? porque dice usted tiene temor del hombre usted tiene temor de Dios y es que el temor es aquello que aunque nadie me esté mirando yo sé que Dios si me está mirando eso es temor de Dios eso es temor de Dios por eso es que la gente peca escondiéndose del pastor y de la gente y no piensa en Dios ¿sabe por qué? porque no tienen temor de Dios lo que tienen es temor de hombre y no temor de Dios ay dice la hermana que no me mire el pastor que anda en pantalonada ay dice la hermana que no me vaya el pastor que me pinte las uñas de las patas y a mí que me importa si usted lo hace preocúpese por lo que Dios dice ay dice el hermano que no me vaya a ver el pastor que estoy trincando a la hermanita ay que no vaya a ver el pastor que le estoy mandando mensajitos a la hermanita par de apestosos a sufre par de apestosos a pecado las diez eran vírgenes las diez tenían diérenle que está a su lado no porque tiene biblia vas para el cielo no porque tiene biblia vas para el cielo no porque tenés esa gran biblia vas para el cielo porque ellas tenían biblia aunque tenían biblia porque tenían biblia pero no se fueron así anda la gente con una gran biblia hermano así anda la gran y más grande que la misma gran biblia hermano claro siguen siendo plentitos los ingratos sigue siendo chismosa la señora sigue siendo mañosa la señora el hombre sigue siendo remañoso el ingrato y aunque tiene una gran biblia pero la tiene en sus manos mas no la tiene el corazón aleluya ahí las hermanas que están vendiendo comida si llega un hermano a comprar comida mándalo de regreso para acá no le vendan nada no le vendan mándalo para acá por eso cuando están vendiendo comida mejor deberían cancelar la comida en el tiempo de la predicación para que la gente no salga y si tienen diarrea que se aguanten ahí también entonces iglesia no porque yo tenía una biblia hermano se ha dicho y la gente se ha acomodado en el pecado la gente está tan confiada que piensa que porque tiene una biblia piensa que porque es diácono que porque es líder hermano y de que sirve que usted sea diácono si sigue siendo el mismo diablo de que sirve que usted sea la diaconista de la iglesia si sigue siendo la misma señora provocativa entonces dice la biblia pero cinco de ellas tenían aceite y cinco luvia aquí empieza el clavo para muchos en los tiempos de antes se usaban unas lámparas de aceite o se usaban unas lámparas de candil ¿se acuerda usted? esos candiles que se les metía una mecha con gas no era gas y se llenaba de gas y ahí andaba el señor con su candilito yo por cierto tengo una que me la regalaron la tengo de colección en la casa ya mis hijos no saben ni que es esa pueden pensar que es una bomba lo que tengo es un candil porque es bien rara esa cosa entonces los tiempos de antes era así hermano se le echaba se le echaba gas y la mecha se mantenía bien bonita y iluminaba bien precioso pero de repente cuando el gas iba terminando la llama también se iba terminando se iba terminando y se iba terminando de repente usted quedaba en la oscuridad entonces que hacía la gente para que la llama nunca se apagara siempre le mantenía echando gas le mantenía echando gas sabe cuál es el problema de hoy en día que la gente ya se dio cuenta que su lámpara se le está apagando pero no quiere hacer nada la señora ya no quiere ir al culto pero no quiere hacer nada ya dejó de orar pero no quiere hacer nada y sabe por qué usted ya no quiere ir a los ayunos sabe por qué usted ya no quiere vigilia sabe por qué no quiere leer la biblia porque la lámpara se le está apagando sabe por qué quiere estar más tiempo prendido en el teléfono antes que en la presencia de Dios porque la lámpara ya se le está apagando sabe por qué con su teléfono todos los días se hace vigilia pero no le gusta leer la biblia porque su lámpara su aceite se le está terminando hermanos hay gente que hasta tarantada hermanos hay gente que por poco las mata un cabrón hermanos porque ya están todos brutos o están prendidos en ese teléfono ya caminan como que fueran caballos viejos así todos bojos con una gran pelota en el pescuezo así por eso cuando suben al altar solo suben a hablar payasada solo suben a hablar locura algunos atarantados solo suben a contar su testimonio porque como no leen biblia no tienen palabra sube el hermanito a hablar sus cochinadas que Andy dice yo antes robaba yo antes aquí hermano de que está hablando de sus cochinadas que antes hacía acuérdense que de ese modo algunos de en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron ahora todas son hechas nuevas no hable de su vida hable de Cristo yo antes robaba dice yo antes robaba si sigue siendo el mismo ladrón usted no ofrenda usted no diema sigue siendo el mismo ladrón solo que hoy roba con biblia mañoso casi no hablo de esto hermanos pero Dios sabe porque lo estoy hablando porque los ladrones están en los altares los borrachos no los dejan subir al altar a los adultos no los dejan subir al altar los idólatras no suben al altar pero como los ladrones si bien suben y que le dijo Dios al pueblo ustedes me están robando y que dijo el pueblo no señor jamás te hemos robado cacuacines aleluya aleluya y aunque solo mueva su cabeza puro pato y aunque con la cola diga que no aleluya 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 no se preocupe yo solo hoy voy a pregar mañana va a estar otro para que él también venga en el espíritu no venga a contradecir lo que yo prediqué porque si hay gente endemoniada hermano que yo hoy predico un tema mañana viene un endemoniado si no le hagan clase a ese hombre nada más anda mandando a la gente al infierno si nada más anda golpeando lastiman hijo del diablo estorbo de satanás solo 5 tenían aceite y que representa el aceite en nuestra vida personal representa la unción del espíritu santo de Dios porque de nada sirve que tenga Biblia que cante que predique pero si no tiene espíritu santo usted está muerto delante de Dios y aquí nos vamos a meter un poquito a clavo pregúntale al que está a su lado si tiene espíritu santo pregúntele hermano y usted tiene espíritu santo digan pregúntele solo falta que diga igual que aquellos muchachos saber que será esa porque así dijeron los muchachos verdad en el capítulo 19 de hecho cuando el apóstol Pablo les preguntó y ustedes ya recibieron el espíritu santo que dijeron ellos ni siquiera hemos sabido si eso existe y que eran discípulos que andaban haciendo predicando pero que le faltaba espíritu santo entonces eso me da a entender que hoy los altares están llenos de predicadores y cantantes pero que les hace falta espíritu santo lo he gritado cuantas veces y voy a mantener mi palabra iglesia haga las cosas bajo la unción del espíritu santo no bajo la emoción de su carne porque lo que hoy más se vive en las iglesias no es unción es emoción si al caso una vez en transcurso del mensaje le digo a la gente déle palmas a Dios porque casi no acostumbro eso pero me doy cuenta la mayoría de gente que sube al altar ahí están cuando agarran el micrófono no hombre son unos pero pelinola que dan vuelta y ese hermanos digan gloria a Dios y digan amén digan aleluya no se queden callados glorifiquen a Dios hermano denle palmas a Cristo no estén mudo hermano glorifique a Dios hermano pero eso es cuando él está aquí pero cuando está en la silla puro ese desgraciado de San Simón yo creo que a estos si les queda bien el versículo tienen ojos si no ven bocas si no hablan manos si no palpan déjese de payasadas hermanito y si usted cuando sube en el altar le gusta que la gente glorifique aprenda también a glorificar cuando usted esté sentado en esa silla la emoción es lo que se está moviendo en estos últimos tiempos ¿sabe por qué le digo esto? porque en una ocasión Jesucristo dice que fue a la higuera con el motivo de buscar higo pero cuando llega Cristo dice que la higuera solamente tenía hojas mas no tenía higo ¿quién representa eso pastor? lo que significa que cuando la higuera tiene hojas es porque ella tiene higo pero la higuera solamente tenía hojas mas no tenía higos ¿qué significa eso en la vida espiritual? significa que en los últimos tiempos mucha gente va a vivir una vida de apariencia pretendiendo ser los que no son pretendiendo tener fruto cuando no tienen ni uno en su vida la unción hermanos es algo que se contagia yo no sé cuántas veces le ha tocado a usted darle la mano a una persona y cuando usted le da la mano siente que sus pelitos se ponen de punta siente algo como una electricidad que corre en su cuerpo siente algo maravilloso hermanos algo incomparable mis hermanos la unción es algo tan lindo y tan precioso ¡ojo con esto! la unción no necesita montón de bocinas y montón de chuncheros para que usted sienta la unción usted puede estar en su casita en su cocina en el baño usted puede estar comiendo y de repente siente que algo corre en su cuerpo eso algo es la unción del Espíritu Santo pero hay gente emocionalista que necesita un montón de bocinas y que necesita un montón de bulla para sentir la presencia hay gente que si usted no grita no tiene Espíritu Santo dice la gente voy al culto y miran que ahí ninguno brinca ninguno cae patas arriba no dice la gente aquí no hay unción mejor me voy para allá y de repente la gente brinca caen patas arriba la gente dice aquí si hay unción algunos ahorita deben empezar a salir hasta piojos del diablo y van a empezar a rascarse la cabeza le va a salir jiotes del diablo se van a rascar la espalda todo le va a picar ahorita pero es normal no se preocupe eso es normal en una ocasión dice que Elías estaba metido en una cueva porque la andaban buscando para matar y de repente dice que venía un viento recio y que venía tronando el viento y tronaba y tronaba y Elías sale corriendo porque pensó que Jehová ahí venía y cuando sale Jehová no venía ahí de repente se vuelve otra vez a esconder y de repente viene un terremoto dice que arrancaba palos quebraba piedras y pam 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 imagínense que terrible terremoto y sale Elías y dice aquí está Jehová tampoco oíben ese ruido de repente dice que se escucha un silbo muy apacible un silbo despacito y para sorpresa en ese silbo ahí va Jehová porque Jehová no se manifiesta en la locura se manifiesta en un corazón contento y humillado y eso es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias no se mueve la unción lo que se mueve es la emoción Dios bendiga aquí a los hermanos bueno y está bien porque cuando empieza la cadena de coros a mí me gusta observar hermano ya se dio cuenta usted que todo que empieza la cadena de coros empieza la brincadeira de gente y empiezan los días como se levantan las sillas saber para qué levantan las sillas discúlpeme señores las sillas se levantan cuando uno ya se va para la casa y empiezan a levantar las sillas y para qué levantan las sillas para que doña Cuchufleta no se vaya a tropezar en una silla y caiga patas arriba no sea atarantado señor si esa señora está brincando o está danzando en el Espíritu Santo no se va a tropezar con ninguna silla esta señora va a danzar porque está en el Espíritu Santo y no necesita que usted se aparte de ella ni se quite ni que levante la silla porque el Espíritu Santo es algo ordenado he visto gente danzar en el Espíritu he visto ancianos he visto mujeres que danzan y no golpean a ninguno del que está a su lado mucho menos se tropiezan y caen patas arriba que bonito es ver ancianos danzar que bonito es ver mujeres como danzan en el Espíritu pero da molestia y da coraje ver ese montón de atarantados que empiezan a brincar y cuando empiezan a brincar empiezan a repartir cachetadas que las hermanos es que me molesta hermano yo no se porque los pastores no enseñan esto yo no se porque al pastor le da miedo enseñar esto hace unos días se empezó una mujer a brincar hermanos entre tres tuvieron que agarrarla porque tiraban y brincaban y la agarraban entre tres ¿qué? ¿cómo así hermano? y la agarraron la agarraron la agarraron yo dije ¿por qué mejor no le meten una llave en el pescuezo y la tiran al fuego? pues sí si show quieren hacer pues que hagan bien su show ¿o acaso dice la Biblia que cuando fue el derramamiento del Pentecostés acaso dice la Biblia que andaban agarrando a la gente que brincaba? y a veces la señora que está brincando ni casada está con su marido ni bautizada está y está brincando en la iglesia todavía se pone pantalón se pone arete se pinta el pelo y está brincando en la iglesia aleluya unción no señores emoción y el pastor tiene bien adestado a las hermanas y le dice el pastor antes que empiece la brincadera miren hermanitas cada quien tiene que andar con una subobija para que cuando la hermana caiga usted rápido va a llegar y le va a tapar las piernas para que no le miren las piernas y cae la hermanita va la hermanita corriendo la hermana va corriendo hasta donde llega la ignorancia de la gente he visto gente que cuando danza hermanos empieza una danza preciosa empieza una danza preciosa hermanos en una ocasión hermanos en una campaña había una campaña debajo de unos palos de mango y usted ha sido cuenta que a veces los palos de mango saltan todas las raíces se saltan las raíces y queda bien feo esta cosa hermanos ahí empezó hermanos la danza en el espíritu porque yo no estoy en contra de la danza estamos en contra de la danza en la carne más no la danza que es en el espíritu santo de Dios si usted quiere danzar en el espíritu hágalo para Dios hermana pero hágalo como la vida lo ordena y empezó una muchacha hermanos empezó la muchacha a danzar hermanos nosotros viendo a que horas se tropezaba en una raíz a pesar que estaban las raíces horribles esta muchacha danzó 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 y se fue hasta allá donde había una persona y le puso la mano y se fue con los ojos cerrados hasta allá donde estaba esa persona yo me quedé sorprendido e impactado y pude entender que Dios no es un Dios de desorden el espíritu santo es un espíritu de orden que cuando hace sus cosas las hace ordenadas danzó el espíritu el orden es de Dios el desorden es del diablo pero no solo eso en estos últimos tiempos me ha tocado reprender fuertemente este pecado porque hoy se ha levantado una de profetas hermanos hoy cualquiera atalantado es profeta si a un chucho le ponen corbata profeta hoy cualquier pecado es profeta hermanos hoy a cualquiera atalantado le nombran profeta solo porque soñó y se le cumplió su sueño ya le dan el título de profeta aquí hay un montón de esos payasos hermanos como que si me huele que aquí hay un montón de esos payasos dice el señor hijo mío dice el señor hija mía déjese de payasadas manito Dios no te ha dicho nada no estés abriendo tu boca cuando Dios nunca te ha dicho nada si lo que quieres es ganar fama arrepiéntete hijo de satanás aquí no estamos para ganar fama aquí estamos para que cuando Dios pote palabras en la boca suelte esa palabra pero si Dios no te ha dicho nada cuidado estés metiendo a Dios en tus chismes hace unos días escuchaba a un hombre y lo compartíamos con los hermanos del grupo porque a mí me molestan esas actitudes hermano y yo siempre lo he dicho por misericordia yo no soy profeta soy un simple pastor de Dios hermano que él me ha puesto para que cuide para que salvaguarda la iglesia y para que anuncie el pecado entonces pero a veces la gente me llama y me dice pastor ore por mí a ver que el señor le revela a usted yo por esta gente no oro ¿sabe por qué? porque a mí Dios no me revela nada porque yo no soy profeta yo soy un siervo de Dios y a veces hay gente que no busca oración lo que anda buscando es que vengan y le digan dice el señor cuando Dios nunca ha dicho nada y estaba escuchando a un supuesto profeta y él daba su profecía y decía este profeta el señor me muestra eso fue hace como 5 días el señor me muestra decía que aquí hay una persona que quiere quitarse la vida y el señor me muestra pero no sé si aquí está esa persona decía y si está que pase ¿cómo así hermanos? ¿cómo así? el señor le muestra que ahí está y si está que pase y si no está pues que no pase ¿cómo así hermanos? y de repente dijo este profeta el señor me muestra que esa persona se ha querido quitar la vida lo único dijo el profeta que Dios no me muestra si es hombre o es mujer que Dios más chueco es que este hombre le está sirviendo hermanos porque el Dios de los profetas él se llama hasta con nombre hasta con apellido y hasta con fecha de nacimiento ¿y sabes dónde van a tres tamaños estos locos hermanos? al cerro quemado allá van a tres tamaños solo se van a tres días y hay uno y ya vienen hasta hablando lengua pero lenguas aprendidas aquí a quien le relenchan estos caballos viejos hable lenguas angelicales las lenguas angelicales es algo tan maravilloso es algo incomparable es algo inexplicable es algo tan lindo tan precioso que no se puede describir con palabras humanas es algo tan lindo tan precioso donde solamente es usted y el Espíritu Santo de Dios es algo tan maravilloso pero ¿sabe cuál es el problema? hermanos que la ignorancia de la gente está avanzando en esta tierra el diablo está ganando ventaja y ¿cuánta gente hoy se ha levantado? dice que hablando lenguas angelicales mentira no son lenguas angelicales son lenguas que han aprendido son mañas que han levantado de allá arriba y se las han traído para aquí abajo arrepientas hermanito porque todo pecado que el hombre cometa se le va a perdonar pero usted por mentiroso posiblemente ni perdón alcance de por aquí en esta área la mayoría de evangelistas hablan lengua conmigo hay uno que ya gracias a Dios ya está perseverando lo agarré pegado y le dije deja estar hablando lenguas aprendí el hombre se quedó viendo me dijo hermano pastor gracias por corregirme usted ya sabe quién es ahí otro día se lo digo a usted y el hombre hermano se empezó a reconocer y ahora el hombre dice hermano cierto lo que pasa es que nadie nos había enseñado esto todos lo hacíamos simplemente por ignorancia pensábamos que lo que estábamos haciendo era correcto delante escuche bien usted payasito el diablo que anda hablando lenguas aprendidas arrepiéntase arrepiéntase de su maldad y si quiere hablar lenguas angelicales caiga de rodillas no le voy a garantizar que Dios se lo va a dar porque las lenguas angelicales no es para cualquiera ese es un don del Espíritu Santo que no se le da cualquiera se le da a quien el Espíritu Santo se lo quiere dar porque el Espíritu reparte a quien el quiere dice la Biblia no lo que la gente quiera me sigue amando ya no yo que usted hasta un agua me invitara yo mismo porque dijera este hombre hoy si me corrigió gracias hermano Carlos Rivas le tomes una su agua la gente como el predicador agarra la pleita como que yo tengo la culpa que estén torcidos hermano es más que aquí no conozco a ninguno más que al Pastor Kennedy que está en la misión con nosotros y no conozco a ninguno hágalo en el Espíritu y hágalo ordenado delante de Dios la Biblia dice que el que habla lenguas que las interprete dice o no dice la Biblia dice o no dice la Biblia y que dice la Biblia y si no hay quien las interprete cállese la boca lo dice o no lo dice la Biblia ¿por qué se enojan conmigo? aquí termino el mensaje preocúpese cómo está su aceite delante de Dios muchos han caído en adulterio porque su aceite porque su aceite se les termina matrimonios se han destruido porque el aceite se les termina porque cuando hay aceite del Espíritu Santo usted no piensa en otra cosa más que las cosas de Dios ¿sabe por qué a usted le gusta ponerse ese pedacito de falda hermanita? ¿sabe por qué? porque ya no tiene aceite del Espíritu Santo ¿sabe por qué le gusta ponerse pantalón hermanita marimacha? porque usted ya no tiene aceite hermano ¿sabe por qué le gusta estar enamorando mujeres que no es su esposa? porque se les terminó el aceite ¿sabe por qué está pensando dejar a su esposa para irse con otra mujer? porque se les terminó el aceite ¿sabe por qué se le alborota nuestra hormona cuando pasa una muchacha enseñando las nalgas porque se le está terminando el aceite ¿sabe por qué le gusta ir a jugar pelota? porque se le terminó el aceite ¿sabe por qué tiene una cuenta extra aparte de la suya en su teléfono de Facebook? porque se le terminó el aceite ¿sabe por qué le palpita el corazón cuando oye música navideña? porque se le terminó el aceite el apóstol Pablo fue sabio y se dio cuenta que Timoteo siendo Timoteo pastor pero a Timoteo se le estaba terminando el aceite por eso el apóstol Pablo le dijo te encarezco que reavives el don que hay dentro de ti que reavives reavivar es darle vida a algo que se está muriendo y a Timoteo se le estaba apagando la llama del Espíritu Santo por eso Pablo le dijo reavive el don que hay en ti reavívalo porque se le empieza usted tiene todo el derecho de juzgar lo que hoy le he predicado juzgue porque así dice Pablo mientras los profetas hablan los demás juzgue juzgue usted si la palabra es de Dios o no es de Dios juzgue usted si la toma o la deja juzgue usted si es para usted o no es para usted usted tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo vamos a darle gracias a Dios ponga el piano aquí hermano por favor gracias Jesús gracias dale gracias a Dios hermano no te enoques dale gracias a Dios gracias Jesús no permitas que mi aceite se termine para que mi copa se mantenga rebosando Dios que mi lámpara se mantenga encendida no permitas que haga nada bajo la emoción padre sino que te va a ser bajo la unción líbrame de decir algo que tú nunca has dicho líbrame de hacer algo que tú no quieres que haga y permíteme que haga las cosas que tú quieres que yo haga si algún día padre pones palabras en mi boca de ciencia de profecía que sea bajo la unción de tu Espíritu Santo si algún día padre aún tú me dirás una revelación a través de un sueño que sea bajo la unción de tu Espíritu Santo no quiero caer en la mentira que muchos han caído yo creo en la existencia de tu Santo Espíritu creo en los dones de tu Espíritu Santo creo en los dones de sanidad creo en los dones de lengua creo en los dones de profecía creo también en los dones que son de interpretación de lenguas creo padre en los frutos de tu Espíritu Santo que son amor gozo paz paciencia bendignidad bondad fe mansedumbre y templancia también creo padre en el sello del Espíritu Santo que son las arras de la garantía que tenemos en esta vida padre también creo en el bautizo de tu Santo Espíritu el bautizo implica una nueva criatura el bautizo implica regeneración restauración y renovación creo también padre celestial en la unción